¿Para qué lo andaba buscando? Andaba buscando mi corazón Ahí se la va a cuentear el hijo Chulo, ¿cómo andas? Ya había puesto bolos Escucha, nunca había puesto bolos Sí, es presentable, anda Sí, es insoportable, es bolos Tal vez él no me puede entender lo que le estoy diciendo Sí, pues trato yo ahorita Ah, trato, trato ¿Vas a platicar con la ardilla? Bueno, que no hay 10 de la ardilla que está platicando con ahorita Déjenlo ¿Ya están molestando al niño? Ya pues, dígame pues Al niño, al niño Al chambroso, al niño ¿Pues sí? ¿Por qué me quedaron de conseguirme el abogado? ¿Y dónde está? Este... ¿Y José dónde está? Mira cómo... José ya no lo he visto yo ¿Y entonces cómo es que quieres divorciarte y me está José? Pero yo necesito el abogado para buscar a José para afirmarlo ¿Ya? Que ya está el abogado ¿Vas a casarte fue conmigo mamacita? ¿Vas a casarte fue conmigo mamacita? ¿Me quiero divorciarte? ¿Quiere que yo me vuelva a casarte? ¿Para qué me voy a volver a casarte? Yo voy a mantenerme muy... ¿Por qué me voy a volver a casarte? ¿Por qué me voy a volver a casarte? Yo me mandé mil patentes de oído Mira me discusión que yo que fracasé con José para que vuelva a casarte con usted mucho ya Bueno no te vas a ver Laura Este... De... Este... Laura... Este... Laura... Si quieres ir por la casa está entrando la noche Este entrando la noche Sí, yo me voy a ir, porque me da no sé qué ver a mi hermano, así. Te vas a cansar conmigo. Respeta, Juan. Cántale, cántale, cántale la canción. Pédele un grito, un grito. Vas a cansarte conmigo muy pronto, te voy a dar mejores. Un grito, un grito. Va a quedar risa, va a quedar risa. Empasta, de loco. Lo metieron en un gran charral a usted. Compórtese. Sí, sí, sí. Entonces sí, va en serio. Sí. Laura, Mariela, vete para casa, por favor. No, pláticate. Está bien, pues ya me voy para que estuviera viendo. Usted cuídela. Vamos, señor. Vámonos, señor. Ya vi, vaya con ella, voy a dejarla. Porque no va a ir solita. Déselo, ya, Juan. Allá, vámonos. Allá, vámonos. Allá, vámonos, doctor. Allá, vámonos. Pues sí. Los queridos estamos hablando. ¿Me lo conseguieron, sí o no? Pues sí, vamos a hablar ya más de eso. Fíjese que la verdad, la verdad. Fíjese que... Ahí le vamos a avisar. Le vamos a avisar tío para morir. Se va a botar un poquito. No. Sí, la gente, hombre, usted cachándolo de banda. Ay. Ah. Esté cachándolo de banda y la gente por andar de loco. Ah, pues. Pues sí, este, no. Como yo le dije al principio, una llamadita y él aquí está, pues. ¿Y a dónde está, pues? Yo a José yo lo hubiera buscado. ¿Y a dónde está, pues? Yo a José yo lo hubiera buscado. ¿Y a dónde está, pues? ¿Y con quién se va a divorciar, pues? ¿Con quién se va a divorciar, pues? Con José. Imagínense, hacemos perder tiempo al abogado y a un maestro, no a cualquiera. Es que yo necesito al abogado primero para ir a buscar a José para que ya lo conseguí. Pues sí. ¿Con cuánto vamos a hablar ahí, pues? Tampoco le podemos llevar con las manos vacías al maestro. Sí, ya sé. Yo le voy a pagar. Yo le voy a pagar, por eso lo estoy diciendo que me consigue el abogado. Pues sí, pero no vemos pago, no vemos nada, pues. Yo le puedo pagar hasta cuando ya vea al abogado ahí. Va, pues entonces va a ir a buscar a José, pues. Yo lo voy a ir a buscar. Porque tampoco va a creer que vamos a hablarle al maestro o le vamos a hablar al maestro. Si viene y solo la vea a usted, no vuelve a venir. Aunque si viene, se casa usted con ella. Es un maestro. Ay, maricita. Ay, Páguenle un grito, un grito. Uy, yei, yei, yei. Jajaja 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 y mira como tiene alberto asi vamos a tener entre pocos nosotros toco en su localidad lo voy a ir a bañar te voy a poner presentable para buscar a ese maestro yo voy a buscar a jose para que vea que si quiero divorciarme de él pero que vea pues ya va ya pero tambien que ustedes me consideran abogado asi es divorciate desgraciado lo voy a bañar lo voy a poner bien presentable el señor no tiene que andar como que escuche lo tiene que andar bien bañadito bien presentado lo tiene que andar como que escuche ya va portando a ver la mente déjese como le van a dar raíz si los ocho van en la motillo venga 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 ahhh el cliente me ha molestado ya parense solo parense venga 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 con venga venga tupi tupi venga Más información www.mesmerism.info ¿Cómo se siente? Digo, cuéntame muchachos, muchachos, un galludo, porque ahorita va a haber plástico, ahorita va a haber, va a haber realito, por fin bolos, por fin bolos, mire, ahorita, vas a ver, y tenemos 10, ya siente ya más, ya siente mejor, es que la bañada le cayó bien, ya siente mejor, espera, usted me ha traído hasta aquí, si, si, yo lo he traído, maldita, ah, pues si, le quedamos su dolorcito, todo eso, mire, así me andan haciendo, ya le van a pasar, ¿Quién me pudiera hacer un préstamo ahorita, ah, a serio, porque cuando uno más necesita, no hay quien me ayude, ni trabajo, ni nada, para poder saldar algunas cosas que les están dando, por hecho. Pero mi amigo, ahorita, si quiera un amigo que te lleve, que lo coja, algo va a servirme, y voy a poder saldar lo que tengo, porque así no queda abierto. Cuando entraban las carretas, entraban de verdad. ¿Qué? Yo soy fuerte ya, como la gente, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a ir a ver ¡¡¡¡¡¡HUHUHUHUH!!! ¡¡¡¡¡HUHUHUHUH!!! ¿Qué pasa? Este es un borrachito, es un cunetero, pero como de lejos quería, él quería probar, él quería probar. Yo buscando amigos, pero nunca pensé que ustedes iban a aparecer ahí. ¿Y qué más? Que me puede ayudar este. ¿Y qué pasó? No, nada, porque tenía una necesidad, y ustedes le están haciendo la prestada, pero no. ¿Y miro y nosotros? ¿Tenía o tiene? Tengo. ¿Tiene necesidad? ¿Y nosotros andamos un campalachito por ahí? ¿Qué? Pero yo quiero efectivo, no quiero campalaches. Ya hay producto, el campalachito nos va a dar. Muy rápido. Muy rápido. Es cash, cash. ¿Ese campalachito nos va a dar tablitas? Hablen claro, porque yo necesitando dinero estoy. ¿Ese campalachito? Los va a dar trescientas tablas. Y yo necesito ciento cincuenta. Ya, dijo. Seventa y cinco. El campalachito nos va a dar trescientas tablas así, miro. ¿Y de qué se trata? Yo dije que hay unos muchachos que hay, sí. Hay unos muchachos que... ¿Se casaron los babos, papá? No me digas. Se casaron y... Y hoy quieren divorciarse. Yo lo que no me van a querer usar a mí para que yo haga eso. Y nosotros usted no sabe lo que hemos hecho para... Si me dan doscientos dólares, yo así como estoy con la necesidad, yo lo hago. Claro, no. ¿Qué es lo que es? Te da los ciento cincuenta necesitas. ¿Y los ciento cincuenta? Por eso, pero... ¿Qué? Los sesenta y cinco, cabrón. Y le entramos, Petito, va a ser... No, pero es que sí. No, pero es que sí. Mira, yo así va a ser, ve. Ay, ¿qué tal me conocen? Que yo no tengo ningún... ningún... este... apoderado de... Eso. Que se dejen los todos a nosotros. Estas mentecitas, estas no descansan, ve. Estas mentes no descansan, ve. Estas mentes no descansan. Mira, yo como ando corto. Solo de adelanto. Ya le está pasando, a mi muchacho. Ya le está pasando. Ya le está pasando. Por ejemplo, ahorita yo no tengo más que solo esta ropa que me ve. Y un licenciado. O sea, alguien tiene que llegar bien presentado, me imagino. A mí le urgen unos pesos. Todas las ropas tienen, le urgen unos centavos. Entonces, este, no lo van a conocer. Usted de eso despreocupe. Dígalos qué es lo que ocupa. Dígalos qué es lo que quiero ocupar. Un licenciado, un abogado para, digamos, para... Tiene que llevar, primero, camisa manga larga. Con un... O... Saco. Por patas. Bien presentado. Fue el maicido de los años pasados. Usted está más perdido que Adán en el día de la madre. ¿Y dónde vamos a dejar eso? ¿Dónde lo vamos a dejar? ¿Cómo le digo usted también? No, que yo de eso de ley, más o menos así he oído. ¿Usted sabe, más o menos? No, no es que sé. ¿Y a quién más vamos a buscar entonces? Yo, más o menos, más o menos he oído. Socio. Sí. Ah, si no le vayan a montar pistola. ¿Qué hay? Ash. ¿Pues sí? Este... No lo van a conocer hombre. Nosotros lo vamos a encargar de eso. Lo vamos a disfrazar. Lo vamos a disfrazar. Pero lo vamos a dejar idéntico. No lo van a conocer. Así como lo oye. Usted se va a ganar y dale. 150 pesos. En un ratito sigue. Solo por decir... Vale, yo lo hago con una condición. Una condición que yo no voy a ser responsable si a ustedes lo descubren. Y un día llegan a mí y me dicen, mire, quiero que lo devuelva el dinero. No, usted no va a ser responsable de nada. No va a ver usted. Vale, yo voy a ser... me van a firmar también. Si el peso lo saldría a nosotros. ¡Pégale un grito! ¡Pégale un grito! ¡Ejú! Mierda, tío. Mierda, tío. Es un martirio. ¿Y cómo usted está tomando? Ay, yo le he dado unas enseñanzas poco a poco. Pues sí, le entramos uno. Imagínate que... ¿Y la oficina donde voy a atender a estas personas? Mire, yo se las voy a barajear claritamente. Esta mujer que quiere divorciar, no quiere que el marido ponga ni siquiera un barrio. Pies en la casa de ella. Así es de qué? Eso le va a ser donde la mamita. Ah, ahí va a ser. Oiga, eso sí. Nosotros le vamos a conseguir peluca, corbata, chaleto, camisa manga larga. Pero me confirman que me van a dar el efectivo donde más termine yo. Es más, el efectivo lo va a dar usted. Oiga, no se alegre todavía, compadre. No se alegre. Si es que yo ahorita quiero el dinero. Oiga, pues. Nosotros andamos atrás de las tablitas. Pero esto no le... Ah, es que esto no le... La quiere ser cachada. Oiga, pues. Mire. 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 ¡Gracias!